¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y esto banda es Michael's. Amigos, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos donde vamos a analizar algunas de las motos de otras marcas, así que si tú estás pensando en armarte una moto nueva, tal vez voltar a ver estas marcas sea alguna opción para ti. Dicho esto, vamos a comenzar. Amigos, los invito a todos ustedes que se suscriban al canal Michael Subblog en Instagram, Facebook. Recuerden que estamos subiendo toda esta lista de videos en el canal, obviamente, de Michael Subblog, para que vean las otras marcas que hemos visto. Ya pasamos por Velozzi, tenemos ahí más o menos unas referencias en Vento, Itálica, ya esas las haremos en más profundidad y por ahí tenemos Carabella. El día de hoy vamos a tocar una marca muy interesante, nada más y nada menos que MB Motos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Amigos, la marca MB hace ya algunos ayeres empezó a tener un poquito más de fuerza en cuestión de motocicletas aquí en la Ciudad de México y para muestra un botón, nuestro amigo Alberto de Huevo Neando Bikers tenía una MB, la famosa Tekken 250. Todavía que aquellos ayeres cuando probé esa motocicleta, que por cierto está el review en el canal, esa motocicleta me pareció un poquito débil con lo que había en ese momento en el mercado. Hoy en día esa MB Tekken está muy por debajo del promedio de... o bueno, no por debajo del promedio, más bien hay motos que ofrecen más calidad o mejores prestaciones que esa motocicleta por el precio que se tiene, pero el día de hoy MB Motos me está sorprendiendo con los modelos que trae. Así que, vamos a analizar rápido, vamos a pasar a la página, vamos a ver qué modelos son los que tiene porque en verdad hay unos bastante, bastante interesantes. Vamos a ver qué tiene la página. Muy bien amigos, esta es la interfaz de la página. Lo primero que nos recibe es con esta increíble moto, la Valkyria 300 FI. Vaya, esta se ve bastante impresionante. Para aquellos que no saben, MB tiene al parecer su sede aquí en Guadalajara, si no me equivoco. Y ellos obviamente son importadores de motos chinas. Y creo que por ahí leí que lo que están ellos pensando es en reducir los costos de aduana, todo ese rollo. Ya saben, para que no se les suba demasiado el costo de las motocicletas. Pero pues para eso necesitas tener manufactura aquí en México, que es lo que hace Itálica. Por eso Itálica tiene unos bastante, unos muy buenos precios, la verdad. Ahorita van a ver a qué me refiero con eso. Yo sé que van a decir, es que la nueva moto está muy cara. Ahorita vamos a ver exactamente esto. Muy bien, esta es la página amigos. Venden hasta cámaras de acción, cascos, scooters. Estas motos que realmente ya les he dicho que yo creo que no las vamos a reseñar. Pero esta, la Valkyria 300, esta es una moto que realmente creo que vale la pena que la veamos más a profundidad. Donde comprar, talleres de servicio. Esto ya he visto y también no hay como tal un taller, si no son centros autorizados por ellos. Pero bueno, pues MB ya tiene muchísima fuerza. Hay creo que varios distribuidores aquí en la Ciudad de México. Y esto que puedas descargar los manuales y el mantenimiento de tus motos, siempre se va a agradecer. Siempre se va a agradecer. Vamos a ver qué tan amigable realmente es la página con nosotros. Viene aquí con todos los modelos. Está muy sencillo esto. Esto sí no me gustó tanto. Pero bueno, también es práctico porque te permite ver todas las motos que tiene. Vamos a ver rápido la sección de scooters. Tienen las dos, parece ser que es la misma. Vámonos con esta que es un color negrito. Sobrepasa los límites. Ya desde ahí te dicen que esta moto tiene diseñito. Bueno, más bien es como el común denominador entre las motonetas. Así que, bueno, no esperemos una moto innovadora. Pero sí esperemos una moto al nivel de la competencia. La página nos muestra prácticamente la información que necesitamos. Los colores, el torque, poder, etc. Está muy bien eso. Es una 175 en sus dos colores. Vamos a ver en el otro. Me gusta más el negro a mí. Su galería. Vamos a ver rápido la ficha técnica. 175 centímetros cúbicos. 9 caballos. 9 Nm. 90 km por hora. Dan un poquito más, pero bueno, pues está bastante bien. Transmisión por banda. Recuerden siempre revisar el cardán banda de su motocicleta. No se los voy a dejar por ahí tirados. Una 175 GT. Esta competiría perfectamente con la WS-175 de Itálica. Vamos a ver en precio. Vamos a darle a comprar, amigos. Y nos aparece 37,200. Realmente está, creo que un poquito arriba, pero se ve bonito el motor. Se ve bonito, digo, la motocicleta. En este caso no ofrece nada diferente. Por ende, pues yo creo que por precio está quedando un poquito abajo. Hay dos cosas en contra en este modelo. Y es una el precio y dos es el postventa. Realmente MB todavía no tiene tanta fuerza como la otra marca. Pero bueno, pues siempre hay alguna otra opción. Un plan B. Parece ser que es compatible con algunas otras motos. Eso lo hace también un modelo de considerarse para todos ustedes. Se ve bonito. No sé. Díganme ustedes qué opinan de esta motocicleta. Vámonos con la siguiente. Las motos de trabajo. Ya hemos hablado sobre este tipo, como la Mamba 150 y la Ballesta 150. Me gusta porque tienen mejor cilindrada, pero sigue siendo el mismo problema. Karenado con una moto que requiere más costos de servicio que una moto de trabajo. Para mí estas no serían tanto como de trabajo, la verdad. A diferencia de la Quantum 150, esta sí me parece 100% de trabajo. Por eso esta es la que vamos a analizar ahorita rápido. De entrada podemos ver una moto con un diseño un poquito street. No tan de trabajo, pero pues sí con todas las características de una moto de trabajo. ¿Qué es lo que la define? Mantenimiento rápido, una moto eficiente y sobre todo que sea económico a la hora de quererlo reparar. Aquí tiene mitad y mitad. Por desgracia el Frenten es lo menos económico. Realmente lo más práctico es el faro este redondito que traen. Porque hay infinidad de refacciones para ese tipo de faros. Y hay otras opciones también que se le pueden implantar. Aparte que puede ser bastante customizable ese tipo de motos. En este caso no va a ser tan customizable a menos que te deshagas de todo el frente. La parrilla trasera es prácticamente de moto de trabajo. Y bueno, pues frenos de tambor, eso sí. Parece ser que es muy compatible con algunas otras cosas. De la mitad para atrás parece que va a ser como una especie de moto Bento. Y hacia el frente como estas FT de Itálica. Que tienen un frente ahí medio rarito como este. Que no son como tan sencillas de trabajo. Vamos a ver. 11 caballos de fuerza. 13 Nm. O sea, es una moto bastante competente. Está fuertita la verdad. 150 centímetros cúbicos. 95 kilómetros por hora. 40 kilómetros por litro. Eso sería cuestión de ver si realmente los da. Realmente son pocas las motos que pueden dar ese kilometraje. Esa relación kilometraje-litro. Y 15 litros de capacidad de combustible. Está bastante bien eso. Vamos a ver lo más interesante. ¡Ah! No viene el precio. ¿Qué onda aquí, banda? ¡Híjole! Aquí sí nos vamos a quedar un poquito cortos. Porque no viene el precio de esta motocicleta. Y esta sí me hubiera gustado saber en cuánto está. ¡Chale! Ahí un puntito un poquito más. No sé si está descontinuada. O definitivamente pues no tienen el precio. ¿No? Doble propósito. Esta, según yo, es como la marca insignia de ellos. Sobre todo está la Tekken. Ya hay varios modelos en esta. De hecho ya vimos algunos de la marca Velocity. Si no me equivoco. Que ya tienen un modelo parecido a esta. Pero la verdad es que esta Tekken 250. Créanme que fue el upgrade. Ya le di una ojeada rápido a esto. Y les puedo decir que es un... ¿Cómo se les dice? Una actualización bastante interesante. Que hicieron los amigos de MB para esta motocicleta. No es como la versión anterior. Realmente este motor está bastante potente. Vamos a verlo rápido. Vean nada más aquí la ficha técnica. Lo que nos maneja. 20 caballos de fuerza con 17 newtons metro. Maneja una llanta tipo gajo. No tan de motocross, pero tampoco como tan de calle. Digamos que está en término medio. Pero lo sorprendente en esto es que ya maneja 20 caballos de fuerza. O sea, para que tengan más o menos una relación. Las motos que he visto que tienen un poquito más de potencia han sido las de Itálica. Y ellos manejan 19 caballos de fuerza. En este caso puede ser como la Blackbird. O creo que la 250Z si no me equivoco. Esta moto está por encima de eso. Aquel motor que tenía el buen Alberto era de 5 velocidades si no me equivoco. Y esta ya la revisé y es de 6 velocidades. O sea, vamos a verlo rápido aquí. Monocilíndrico de 4 tipo refrigerado por aire apoyado con radiador de aceite. Vean, o sea, ya agregaron un radiador de aceite. Lo más común que puede pasar en esto es que el mismo motor que tenemos en la Itálica se utilice para este. Pues dado que es una patente. Una patente liberada. Pero tenemos, al contrario, tenemos más poder, más caballos de fuerza y casi el mismo Newton Metro que manejan las otras. Velocidad máxima 120 kilómetros por hora. 30 kilómetros por litro. No creo que los dé, pero bueno, pues aquí no los maneja. Y estándar de 6 velocidades. Realmente, realmente han hecho de esta moto una verdadera belleza. No venía con esta rejita que ven aquí que ya viene con los sliders. Suspensión invertida, freno de disco, adelante, atrás. No son tan prácticas para hacer servicio, pero sí les puedo decir que esta moto se ve bastante bien. A la que ya había probado en algún momento, que por cierto está en el canal. Vamos a ver en cuánto estaría una motocicleta de estas. 64.500. Verde, amigos. Sí está un poquito arriba. Vamos a poner, por ejemplo, tenemos el caso de la Screamer. La Screamer no se va tan arriba y la verdad maneja un muy buen motor. No maneja esta relación. Es que eso maneja 18, 18, si no me equivoco. 18 Nm, 18 caballos de fuerza. Esto es un poquito más potente, pero por casi 15 mil pesos menos. 64.500. Sí está muy caro, amigos. Este es el problema justamente cuando son importadoras y no tienen manera de hacer la maquila en un lugar. Se elevan demasiado los precios. Se elevan demasiado los precios. Y vean, o sea, es una muy buena moto, pero a un precio poco accesible. Se supone que cuando tú vas a hacer una compra de una moto china, lo que buscas, honestamente, no nos vayamos con rodeos, es que, pues, esté a un precio accesible. La verdad, para eso es lo que buscas una moto china. No tanto para que sea tu moto principal, pero probablemente, pues, sí buscas una moto con la cual moverte y que no te vaya a dar lata. Y, pues, buscas sobre todo una relación entre calidad-precio. En este caso, bueno, pues, si tú tienes para una Honda, qué bueno, amigo, te felicito, eres el mejor del planeta. Pero hay quienes buscamos alguna opción como esta. En este caso, yo, por ejemplo, no me negaría a comprar una moto china para poderla usar del diario. Pero, bueno, $64,500 sí me parece un poquito ya caro. Creo que ahí sí está fuera de la competencia. Es una moto muy bonita y por el precio queda fuera de la competencia realmente. Oh, ¿qué te parece si me dejas en la caja en los comentarios tú si te armabas exactamente esta motocicleta? Yo he visto estas motos, ya le he dado mantenimiento a la versión anterior y son un poquito latosonas. Pero, por ejemplo, la 250Z o algunas, por ejemplo, de Vento, de marca Vento, son muy nobles para hacerle servicios, muy práctico. Y está realmente muy complicado. O sea, imagínense quitar la bujía de esto. ¿Se dan cuenta? O sea, tienes que quitar casi, casi esta estructura. Entonces, quieres hacer un servicio de carburador, hay que quitar la estructura. Eso es lo complicado a veces en este tipo de motos. Pero bueno, pues, 64,500. Dime tú si te la armaría realmente. Yo sí me la armaba si estuviera bajo otro precio. No, exactamente este precio sí, para mí no, la verdad está muy caro. Vamos con la Super 7. Para personalidades diferentes. Así de entrada, amigos, yo les puedo decir que sí, definitivamente a mí no me gusta. Me parece una moto un poquito tosca. Pero bueno, pues, ¿cómo se llama? Para gustos, pues, colores, ¿no? 17 caballos de fuerza, 16 Nm. Es una moto de cilindrada 200. Se ve bonita, pero no es así 100% un estilo que a mí me gustaría. Vean nada más el porte que trae esta motito. Se ve bastante bien, la verdad, no lo vamos a negar. Faro amarillo, bueno, pues, no me apasiona tanto. Pero bueno, pues, se ve bien. La línea de escape, todo. Creo que tiene algo esta motita. Esta motita se ve bastante bien. No me imagino lo caro que va a ser cambiar todos los rayos de esta motocicleta, la verdad. Pero bueno, 18 caballos de fuerza, 17 Nm. Esta está más a la par de lo que viene siendo Vento. Y siendo cilindrada 200, entonces habla muy bien. Quiere decir que es un buen motor, pero bueno, pues, con algunas circunstancias que hay que analizar más adelante. Vamos a ver en comprar ahora cuánto precio nos maneja. 48,400, verde, amigos. Es que tampoco está para nada barata. Te puedes armar de una moto 200, KF Razer, como por 35 y por 48. Casi, casi tienes comprando la Screamer. Entonces, bueno, pues, ahí para que vayan mediando un poquito el asunto. Vámonos a regresar. Vamos a ver la siguiente. De una vez les aviso, la Valkyria la vamos a dejar al final porque se ve que está poderosísima. Y esta, ya me habían dicho, de hecho, por eso me acordé justamente de esta marca. Porque justamente me comentaron en el video anterior que la Velocity Dark Thunder había una moto que se habían inspirado. Y sí, ya se me había olvidado. Era la MB250 Hornet. Y se ve chula, la verdad. Digamos que sí, es prácticamente igual a la otra. Vamos a ver. Pero esta maneja, vean, nada más. 20 caballos de fuerza, 17 Nm. Maneja casi la misma relación que tenemos con la Tekken 250. Seguramente es una caja de 6 velocidades. Vamos a ver la rápida. 6 velocidades. Definitivamente es una moto que por prestaciones de motor y estética está de lujo. O sea, vean, la verdad, el motorcito que nos tiene aquí preparado. MB para todos ustedes. Se ve muy bien. Está haciendo en color café. Me gusta más el tono Velocity, que es el negro con rojito. Me gusta más, pero esta, híjole, se ve poderosísima, la verdad, esta moto. Pero, vámonos a lo chido. La Velocity estaba como en 50 mil pesos. Vamos a ver cuánto está esta motocicleta. No, amigos, me va a dar el pinche infarto aquí. 65 mil. Bueno, 64 mil 500. Se ve muy bonita, banda. Se ve muy bonita. Pero, híjole. Casi por ese precio, si no me equivoco, estamos armando una Vortex 300 también. Oh, en un dado caso, una Domina, por ejemplo, de medio uso. O quizás hasta una Honda 250. Pero, bueno, todas estas de uso, obviamente. Pero 64 mil 500 por esta motocicleta. Es que este es el problema, amigos, con estas marcas. Son motos que no tienen tantas, uno, tantas refacciones. No tienen un buen servicio post-venta. Y también no hay tantas agencias de las cuales tú pudieras decir, bueno, me pasó algo. Pues tengo quien me respalde de este tipo. Simplemente estás comprando una moto para ver que ojalá no te pase nada más adelante con ella. Y si sí, que sea reparable el asunto. Entonces, híjole, tienen como muchas cosas en contra. Y por este precio es lo que te hace pensar. O sea, si tú compras una Kawasaki que te va a costar 150 mil pesos, sabes que aunque sea tardado, va a haber Kawasaki. Va a haber manera de poder conseguir algo. Aquí estos realmente luego desamparan demasiado a la gente. Y no sabes qué tan práctico sería. De que es bonita, es bonita, amigos. No lo vamos a negar. En precio te pone a pensar un poquito, ¿no? Pero, bueno, vamos con la versión Sport de esto. Híjole, esta, vean esta chulada. Firmeza en movimiento. MFB. La S. Chequense este nombre, amigos. SF-501-250R. Está un poquito largo el nombre, pero bueno. Es otro motor, 250. Es el mismo motor que estamos viendo en la Tekken. Y justamente el que acabamos de pasar ahorita, el de la Hornet. 20 caballos de fuerza, 18 Nm con 1 Nm más de poder. De fuerza, más bien. Se ve increíble este modelito. Se ve muy bien. La verdad. Digamos que esta es la competencia de la 250Z. Pero está mucho mejor lograda. Definitivamente esta moto se ve preciosa. Su ficha técnica. No podemos esperar menos. Realmente vean las prestaciones que tienen. Estándar de 6 velocidades. Increíble moto. La verdad, esta moto se ve preciosa. Esta sería una moto que sí me gustaría probar. Y yo creo que por una de estas sí me ando aventando un rodeito. Voy a saber qué tal sale. La verdad. Creo que está bastante bien. Pero vamos a la cereza del pastel. 64,500. Híjole. Es que están al mismo precio todas, amigos. A ver. Ustedes de las 250Z de 64,500. ¿Cuál es la que escogían? Yo creo que esta. La verdad se ve perrísima. Se ve muy bien esta moto. Se ve increíblemente bien. Me gusta mucho la verdad. 64,500. Tendría que ser una oferta para poderte armar una cosa de estas. Así como está, está un poco cara, la verdad. No, no les voy a negar. Tenemos aquí lo que es la opción de las cuatrimotos. Que ya saben lo que opino de estas. La chopper. Esta ni la voy a pelar, amigos. Realmente no la vamos a saltar. Está en el olvido, vean. O sea, la tienes hasta el fondo. Está en el olvido, banda. No, no, no. Motocarro también. Vámonos. Yo ya. Vamos por la que yo ya quiero analizar. Que es nada más y nada menos. Que la Valkyrie 300 EFI. Híjole. Por las iniciales, pinta para ser una moto de inyección electrónica. Vamos a ver si realmente es lo que nos ofrece. 30 caballos de fuerza. Motor casi puedo asegurar de 300 centímetros cúbicos y 25 newtons metro. Está poderosísima, banda. Vamos a ver rápido. Vamos a ver. O sea, nada más tiene un color. A mí me hubiera gustado otro colorcito. Un colorcito negro con ese asientito café. Uf. Creo que le hubiera caído bastante bien. Salida semicorta. De doble. No sé para qué. No creo que sea bicilíndrica. Es monocilíndrica. Este tipo de acceso. Esto es puro accesorio. Realmente, si vas a hacer un monocilíndrico, pues déjalo de una salida. No tiene caso. O si es bicilíndrica, pues probablemente valga la pena hacer la doble salida. Pero bueno, es tema técnico. Cilindrada 330 caballos de fuerza. 25 newtons metro. 150 kilómetros por hora. Muy buenos, en verdad. 24, 29 kilómetros por litro. Está bastante bien. Inyección electrónica, definitivamente. Estándar de 6 velocidades. No podía esperar menos por esta moto. Pero vamos a sorprendernos. A ver. ¿Cuánto? A ver. Vamos a hacer un stand-by. ¿Cuánto calculas tú, banda? Que te va a salir una motito de estas. Yo, por como están saliendo las cosas, yo creo que se van a ir a las nubes. Pero realmente una moto de estas, para mí, bajo estas circunstancias. Yo sé que no va a ser el precio, pero realmente por eso estás buscando este tipo de motos. Deberían dar un promedio como de 80, más o menos. Para poder competir. 80, 70 para poder competir. Vamos a ver. 104,200. No, bueno. ¿Cómo les explico? O sea. Bueno, es que viene con sistema ABS. O sea. Tiene todo para ser una moto premium, pero lo que no tiene es la marca. Lamentablemente. O sea. Les voy a ser muy honesto. Con un precio así, te andas armando de una Husbarna. 401. Casi, casi de agencia. Te falta un poquito nada más. O, en su dado caso, una 250 Suzuki. También. Que igual es una increíble moto. Es 250. En este caso viene con sistema ABS. O sea. Tiene todo para hacer. Es el mismo caso que pasó con la 650 de Itálica. Que era muy buena moto, pero el precio como que no convenció. Y lo mismo va a pasar con esta. Me parece una increíble moto, pero a un precio que no va a competir. O sea. No hay manera que compitas con este precio, con la demás marca. Y menos sabiendo lo que a veces MB pasa. No quiero decir que MB sea mala. Probablemente hay muy buenos modelos de MB, pero... Híjole. En este caso, pues... Me gustaría que esta moto tuviera un muy buen precio para podértela armar. Y poderla ver en la calle porque se ve impresionante. Pero lamentablemente el precio no le va a ayudar en nada. Y la cazadora de tronos, pues también como que tampoco le ayuda mucho. Pero bueno. Es puro eslogan. Se ve muy bien esta moto definitivamente. Lástima por el precio. Otro precio. Y seguramente sí la verían en el canal, sin ninguna duda. Pero pues ojalá MB nos preste una moto para poder hacer un review en forma. Y poderles decir si vale o no la pena. O cada peso que inviertas en esta moto, vale la pena. Pero bueno. Déjame en la caja de los comentarios. ¿A ti qué te pareció el video? Si tú tienes una MB, ¿cuál ha sido la MB que has usado? ¿Y cuál ha sido tu experiencia con esa motocicleta? Para que igual quitemos el estigma de que es mala. Probablemente tú hayas tenido una excelente moto. Y no haya ningún problema para un futuro comprador de una marca como esta. Yo por lo pronto puedo decir que es una muy buena marca. No tiene un servicio post-venta todavía tan amplio. Esperemos que sea grande. Pero bueno pues. Y que creo que la otra cosa que también nos hace falta mencionar. Es que un poquito los precios mejorar están encima de la media. Y eso los deja un poquito fuera de la competencia. Pero bueno. Recuerden suscribirse al canal Michael Superblog en Instagram, Facebook. Recuerden que ahí estamos subiendo todo el contenido. Nos vemos en un próximo video. Y déjame en la caja de los comentarios. ¿Qué otra moto o qué otra marca analizamos para ver sus motocicletas? Yo me despido. Y nos vemos la próxima semana, banda. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!